¿Cero de vuelta como local? ¿Cómo viste el partido? ¿Y terminó? ¿Cuándo? ¿Muy bien? Sí, la verdad que estamos cada vez más sólidos, cada vez tenemos un buen juego. El equipo, hace dos meses que no estamos conozciendo, pero ya el equipo se encontró. Creo que estamos en un nivel muy bueno. Creo que lo que se resalta es el equipo. Es un equipo que tiene la línea, la verdad, bastante sólida. Somos un equipo que llegamos, somos contundentes, también tenemos un juego asociado. Así que estamos en un momento muy bueno. Arguello pudo volver para jugar, seguiste bancando a Cano y hoy respondió. ¿Cómo ve esta lucha en el doque? ¿Están los niveles finos? Bueno, acá, lógicamente, estoy para tomar esas decisiones. No son fáciles porque Marcos también venía haciendo un muy buen trabajo. Esta es la realidad. Tomé la decisión, se los expliqué a uno y le expliqué al otro por qué la decisión de que sigue uno y por qué se va a pasar el otro. Pero siempre, la verdad, que tengo que felicitar a los chicos porque cada vez que tomo una decisión, yo les explico. Ellos siguen sumando de su lugar. No era fácil la decisión. Era una decisión muy difícil entre los dos porque estaba en un muy buen nivel. No era que estaba tomando decisión de un nivel para abajo, sino un nivel para arriba. Pero bueno, hay que tomar decisiones. Y el equipo creo que sigue respondiendo muy bien en todos los aspectos. Un equipo muy serio, muy sólido. Un equipo, vuelvo a repetir, que cuando tiene la oportunidad de terminar la jugada, va en búsqueda de eso. Y bueno, no es casualidad que hayamos ganado tres partidos seguidos y que terminemos ahora la primera rueda con 17 puntos. Chulo, te encontraste con un rival complicado. ¿Desde dónde lo empezaste a ganar? ¿Cómo lo planteaste? Lo de Guillermo Sotero también es una cierta y no. Sí, lo que pasa, Nacho, que nosotros estamos tratando de buscar que el equipo sea un equipo, sobre todo local, mucho más agresivo. Vos fijate que hoy jugamos con Robinho y con Bruno en el sentido de enganche. Bruno bien de enganche y Robinho por derecha. No teníamos tanta marca en la mitad de la cancha, pero lo que yo traté de proponer hoy era un palo por palo, una vuelta constante, porque creí que estábamos en una situación que lo podíamos lograr. Y bueno, la verdad que al margen de que por el momento no fue palo por palo, porque juventud metió gente de mucha contención adentro, como Medina y Garnier, que son de meter mucho. Entonces nos costó un poco ahí, pero fuimos amplios dominadores. Entonces creo que el triunfo es inojetable, se terminó jugando con un muy buen nivel y vuelvo a repetir. Creo que eso es lo que buscamos, se dio, pero el equipo sigue respondiendo a distintos sistemas. Fuimos afuera y jugamos con otro sistema y los jugadores se van adaptando. Así que la verdad muy feliz, porque no te olvides que este equipo hace dos meses que estamos trabajando nada más y realmente lo único que me están dando son satisfacciones. Bueno, hoy te faltó un vídeo.